Bueno, bienvenidos al primer tutorial de nuestro producto Chocomorti. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto para nuestra aplicación. Veamos en mis proyectos. Y acá ya se creó nuestro proyecto. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cargar todos nuestros medios. Lo haremos en el botón de medios, le vamos a subir archivo, seleccionar archivo y buscamos. El primer archivo que vamos a subir es la pantalla de inicio. Le damos en abrir, aceptar, esperamos a que cargue y debe aparecer acá. Cuando termine de cargar va a aparecer acá en donde dice medios. Ya aparece acá nuestra pantalla de inicio. El siguiente archivo que vamos a subir será el botón de entrada. Damos clic en el botón de entrada y le vamos a abrir. Aceptar y ya aparece acá. El siguiente archivo que subiremos es el icono que tendrá nuestra aplicación en nuestros dispositivos móviles. Abrir, icono, aceptar. El icono únicamente lo podemos asignar en la primera pantalla. En propiedades de la primera pantalla buscamos icono. Y le damos en icono, aceptar. El siguiente paso será ponerle el fondo a nuestra screen. Buscamos imagen de fondo y buscamos la imagen pantalla de inicio. Damos clic y aceptar. Esperamos a que cargue. Ahora vamos a poner un botón. Para ponerlo en la parte que queremos buscamos en disposiciones. Disposición vertical. Y la arrastramos. Antes de eso para poder que nuestra disposición aparezca en la mitad de la pantalla. En el screen seleccionamos disposición en el centro. Disposición horizontal en el centro. Hacemos clic en disposición vertical. Y vamos a poner un alto. Y aproximadamente. Escogemos la opción de porcentaje. Ponemos aproximadamente 50%. El siguiente paso va a ser ubicar un botón. Cogemos en interfaz de usuario. Hacemos clic sostenido en botón. Y arrastramos. Y lo depositamos en nuestra screen. Ahora este va a ser el botón de entrada. Seleccionamos. 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 Seleccionamos el botón 1. Debemos cambiar nombre. Y le vamos a poner. Nuestro botón de entrada. Vamos en aceptar. Ahora vamos a asignarle una imagen a este botón. Entonces. En propiedades del botón de entrada. Imagen. ¿Cierto? Y seleccionamos. Y seleccionamos. Botón de entrada. Y damos en aceptar. Entonces. Como pueden ver. Ya nos cargó la imagen. Vamos a quitar este texto que aparece acá. Para que solo nos aparezca. La lectura. Del texto que hay en la imagen del botón de entrada. Vamos en texto. Y simplemente borramos lo que hay ahí. Le hacemos clic afuera. Y ya nos aparece. Entonces. Ahora. Vamos a. Ubicar. Vamos a ubicar en el ancho del botón. Y vamos a poner un ancho de. Un ancho de 40%. El alto lo dejamos en automático. Luego lo organizaremos por bloques. Por programación. ¿Vis? No olviden poner la disposición vertical. Con un fondo. De ninguno. Para que no nos aparezca. Vamos a bloques. Y vamos a ponerle. La función al botón de entrada. ¿Qué va a ser ese botón de entrada? Va a abrir otra ventana. Entonces damos clic. En añadir ventana. Y vamos a crear una segunda ventana. La cual ya me vení. La__. La.'' En. 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 En 50. En. En 50. En 50. En. En. En 5. una opción que aparece en botón de entrada, este evento va a hacer que cuando hagamos clic en el botón de entrada, ¿qué queremos que haga? que abra la ventana 2, la ventana de juego de dulce entonces vamos a control, vamos a abrir otra ventana con nombre y nombre de la pantalla hacemos clic y tenemos que poner exactamente el nombre de la screen que queremos abrir, se llama Screen Juego Dulce Fuego eso va a generar que habrá la pantalla screen Juego Dulce hacemos clic en Screen 1 y vamos a seleccionar el evento que cuando la Screen 1 se inicialice ¿cierto? cuando la Screen 1 se inicialice ¿qué va a hacer? va a enviar va a poner la altura hacemos clic en botón de entrada y buscamos poner botón de entrada alto luego vamos a matemáticas seleccionamos seleccionamos buscamos la opción de división y vamos a decir volvemos al botón de entrada buscamos la opción botón de entrada este nos sirve botón de entrada ancho y lo vamos a dividir y lo vamos a dividir por la relación de aspecto que sería de 4.12 si tienen dudas con la que es la relación de aspecto de donde saco yo este valor los invito a ver el tutorial de relación de aspecto eso es todo nuestro tutorial número 1 los invitamos a ver el tutorial número 2 de la aplicación Chocomorti